Ella se llama Lola, mira, y hola, hola, pero mira para allá, es que le encanta darme besos, mira, ella se llama Lola, es una Fresh Poodle, tiene 3 años, amo la raza, amo los Poodle, casi todos mis perros han sido de la misma raza, ¿por qué? porque son los segundos perros, es la segunda raza más inteligente, según los veterinarios y según todos los que saben de perros, después del Border Collie. Yo tenía antes otra Poodle, que se llamaba Candy, me duró 14 años, la mitad de ella, y cuando se murió mi mamá me regaló a Lola, pero resulta que a Lola se la vendieron como tacita de té, y mira el pocillo chocolate que salió, ya no la podía devolver, porque imagínate. Todo, es una hambrienta, mira, todo le fascina, le fascina comer, pero desde chiquita ha tenido problemas estomacales, entonces la proteína, fíjate que es muy graciosa, porque la carne y el pollo le caen pesado, entonces toca darle muy poquito, pero pues le encantan las harinas y le encantan las zanahorias. Afortunadamente no le gusta el chocolate, porque el chocolate es veneno para los perros, aunque sean pequeñas cantidades les hace mucho daño, entonces no se lo comen, o las pepas ya solas no se las comen, cada vez que viajo la de donde los abuelos, o sea, donde mis papás. Y los abuelos malcrian mucho, entonces cuando llego siempre está pasada de peso, ¿pero por qué? Porque le dan arroz con salchita, cam courcita, pollito, chuchuchuchá, chachachá. Entonces cuando llego y le pongo las pepas solas, ya no se las quiere comer. Entonces me toca mezclar, que yo no esté cuando yo me voy de viaje. Cuando me voy de viaje, mi mamá me cuenta que se queda triste, entonces a veces no come, entonces yo llamo por teléfono y hablo con mi mamá. Mi mamá le pone el teléfono en la oreja, y dice, ven saluda, saluda. Ahí está María Ella sabe que están hablando de ella Y llora, llora y llora Y así, mi bebé El muñeco de peluche tiene como 80 muñeco de peluche Y le encantan los que pitan Hay unos que tienen pito por dentro y hacen Y mira Le fascina hacerlos pitar Tiene zapatos, tiene ropa Tiene boticas, le encantan Ayer no le encantaría ni sabe Por ahí yo he visto que ellos y que ven en blanco y negro Pero no le gusta mucho Que la vista se entrovierte No le gusta mucho, le da mal genio Pero como se ve tan linda Entonces se aguanta Esto es el apartamento O sea, estos muertos donde ustedes me ven sentada Se los comió, están manchados por ella Esta mata Le sacó toda la tierra Cuando era chiquita, imagínate, era la mitad del tamaño Y en el apartamento anterior El mesón era algo de ese arte Es una cosa así de alta No me preguntes cómo hacía esta cosita de este tamaño Y brincaba y se asumía Parece mentira Sí, parece ciencia ficción Pero lo hacía Es una cosa Me mandaban cartas los vecinos Porque cada vez que yo sale al apartamento Hacía un escándalo No, ha sido una perra muy particular Sí, cuando era muy chiquita Peleaba Pero te lo juro Eso pareció un matrimonio Porque era muy necia Y me hacía desastre Es más, recién llegada Recién yo la tuve Más de una vez Le dije Que Le iba a venir más conmigo Que le iba a regalar Porque tú no sabes todo lo que hacía O sea, de verdad Yo tengo perros desde que tengo su razón Y nunca había tenido una perra tan problemática Pero yo creo que fue Porque mi mamá me la regaló Como a los ¿Qué te digo? Veinte días de haberse muerto La otra con la que duré catorce años Entonces yo al principio no la acepté Yo la vine a aceptar Como a mes, mes y medio Entonces yo creo De verdad Te lo juro Yo siento que ella fue llamando la atención Y fue muy problemática Me hizo desastre Entonces peleamos ¡Ay! Te la hagas de mi casa Porque yo no te quiero más Y ella me miraba Me ladraba Yo creo que me contestaba Era histérica ¡Ni-Ni-Ni! Y yo con el dedo la regañaba Y tú no sé qué Y ella ¡Ni-Ni-Ni-Ni! Le daba ira Que le hiciera con el dedo así Hola, mi nombre es María Lara Ella es Lola Mi mascota Mi amor Mi bebé A todos los usuarios de Jetset.com.co Los invito a que vean la página A todos los usuarios de� CC por Antarctica Films Argentina